Música Porque te vas, de mi estilo también De ti estoy enamorado Quiero saber también, de mi estilo te lo has gustado Porque el destino en verdad yo ya no puedo Quiero saber también, de mi estilo te lo has visto Y 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 de mi estilo te lo has visto Música Porque al decir verdad yo ya no fui, no estar yo día más que solo Y en duda de que esta sangre se va, a veces te llevas de todo Y en duda de que esta sangre se va, a veces te llevas de todo Y en duda de que esta sangre se va, a veces te llevas de todo